Ernie es un artista, un experto, un maestro en todo lo que hace. Soy recaudador de fondos. Mike es simplemente un principiante. Creo que puedo descartar este. Tú y yo estamos en el mismo negocio, chico. Recaudadores de fondos. Voy a necesitar un ayudante. ¿Esta noche? No es una tarea fácil. ¿Qué? Las perneras son un poco largas. Volvamos a casa. Pero está aprendiendo el oficio con el mejor. Por favor, métete las manos en los bolsillos. ¿Por qué? Porque le gustan. Samuel Goldwyn Company y Actree Productions presentan Un ladrón y medio. Una comedia dirigida por Bill Forsyth y escrita por John Sayles que le enseña todo lo que debe saber sobre psicología. No pienses en a quién estás robando. O será mejor que te conviertas en asistente social. Química. Ahora te enseñaré a preparar un explosivo líquido. Educación sexual. ¿Has sido animadora? No, te... ¿Te habría gustado que lo puedas? No, eso no estaba recordando. Porque tenías que haberme lo dicho. Puedo... Puedo hacerlo ahora mismo si quieres. Puedo coger algunas cosas. Conducción. ¿De quién es? Es mío. Ese no es coche de blancos. Joder, tampoco es coche de negros. Ética. ¿De dónde has sacado esa manzana? De ahí. Cuando quieras una manzana, la compras. Y economía. Le has pagado, ¿verdad? Sí. Creí que le gustaba. ¿Le gustabas? Ella me lo dijo. Entonces quizás no quería que le pagaran. Yo jamás he pagado antes. Lo hiciste. De un modo u otro lo hiciste, créeme. ¿Quién diga que no hay honor entre ladrones? ¡Oh, Dios mío! ¿Te fías de que lleve el dinero? ¿Y tú? ¿Te fías de que lleve yo el dinero? Sí. ¿No conoce a los tipos como Mike? Mike Leffitt. ¿Y Ernie? ¿Ernie qué? Ernie Asecar. Bar Reynolds, Casey Simasco. Un ladrón y medio. Ernie, ¿estamos haciéndolo debido? No, hacemos lo que no debemos, chico. Somos ladrones, ¿recuerdas? Buenas tardes. Buenas tardes.